para estar en el encuentro permanente con el que sufre, con el que necesita. Si no hubieran nacido los CLAP, empresarios del país, yo quiero que ustedes entiendan el papel que han jugado y juegan los CLAP. Porque yo quiero que todo el empresariado privado del país, lo pido formal, oficialmente, pero lo pido de corazón, entiendan que sin los CLAP, en un año tan complejo y con tantas fuerzas por allí, tratando de caotizar los procesos de distribución, de comercialización y fijación de precios, sin los CLAP, el nivel de desestabilización de la familia, la comunidad y la sociedad venezolana fuera hoy inaguantable.